Estudiantes que mantienen un paro de clases virtuales de la Universidad Autónoma de Chiapas sostuvieron una mesa de diálogo con el rector de la Máxima Casa de Estudios, en donde se firmó el pliego petitorio que se entregó al iniciar el paro luego del feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos. El rector Carlos Faustino Natarén explicó que ya se han sostenido mesas de diálogo, sin embargo, hasta esta ocasión se logró la firma en lo general del pliego de peticiones. La verdad es que si consideramos que lo importante es pensar en la universidad, podemos seguramente encontrar puntos de consenso. Estamos fortaleciendo el área de la defensoría, la idea es que tenga herramientas para poder trabajar en toda la universidad. Entre los acuerdos que se firmaron, se establecieron fechas de atención a las demandas que integran el pliego petitorio. El lunes 15 de marzo se da atención y seguimiento a denuncias que presentará el alumnado de la UNACH por violencia de género. El miércoles 17 de marzo se revisan cuáles son las acciones de reparación, prevención y actuación de represalias que sufrieron estudiantes por parte de docentes, directivos y administrativos durante los días que ha durado el paro de clases. El miércoles 17 se elabora el documento que incluye las disculpas públicas que ofrecerá el rector de la UNACH por actuar con omisión durante las denuncias que presentó la pasante de la Facultad de Medicina, Mariana Sánchez Dávalos, quien vivía acoso sexual por parte de un médico en la clínica donde prestaba su servicio social en Nueva Palestina, donde posiblemente fue víctima de feminicidio y las autoridades no atendieron la denuncia. El jueves 18 de marzo se dará seguimiento al pliego petitorio. Habrá una revisión de cada uno de los puntos que siguen pendientes entre autoridades de la universidad y estudiantes en paro. El viernes 19 de marzo se discutirá la recalendarización de actividades académicas luego de que el pasado 2 de febrero dio inicio el paro de clases virtuales de todas las facultades que integran esta máxima casa de estudios. Claudia Lobatón, Meganoticias.